Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Este es el rap de Fernanfloo Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Ya me hartó, este hijo de la chingada Se pasó, ya brincó la raya Más cuando te fuiste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!